¡Viva la galleta! ¿Te has llevado un paquete de galletas por lo menos? Por lo menos. Ay, esa estornasol no te va a vivir ahora. Conmigo en mi cueva. En tu cueva no hay apenas luz y los girasoles necesitan sol todo el tiempo. Sí, ¿se puede saber por qué vivías encerrado en una cueva? Por las travesuras que hice cuando era joven. Ya puede imaginármela, sí, sí, sí. No eran nada graves, cosas de niños. Me gusta la música y pasaba el día y la noche tocando la batería. Así que decidieron que para dormir tranquilos me encerrarían por unos días en la cueva y después se olvidaron de mí. Muy bien. Pues se me ocurre que harías un buen dúo con Coconilo. ¡Claro! ¡Coconilo es nuestro Coconilo! ¡Coconilo! Soy un coco cocodrero y no me quiero dormir. Aunque sé que tengo de ver a nadie, no más ojeras que un mande. Soy un coco cocodrero y no me quiero dormir. No, 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 no. El coco cocodrero no es el mismo. Que yo no tenga sueño y no quiero dormir. Voy a seguir jugando así que trama de baile. Y ven corriendo que nos vamos al salón. De lo que tengo ganas es de jugar al balón. Llego los dos ojos rojos, más que no se aplica el balón. Pero no lo ronto mientras no lo ronto porque cancha mi balón. Conmigo la derrape. Lleva nieve o al sol. Hablando todo el tiempo, bájame subiendo a este patinolador. Sí, sí, sí. El coco cocodrero no quiere dormir. No, no, no. El coco cocodrero no se me albino. Que no, no tengo sueño y no quiero dormir. Voy a seguir jugando así que trama de baile. Y ven corriendo porque vamos al salón. Para seguir jugando con el patinolador. Que no, no tengo sueño, que ya quiero dormir. Quiero seguir jugando, aún puedo resistir. Con mi muñeco, mi castillo, mis pinturas, mi pincelco, mi chante, su peleo, el cielo, ya. Soy un coco cocodrero y no me quiero dormir. Aunque sea que tengo de ver a me llenco, más o menos como un andrés. Soy un coco cocodrero, más perdido que aquí. Me gustan los mundos, como andocho con chocolate y regalé. Sí, 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 el coco cocodrero no quiere dormir. No, 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 el coco cocodrero no se me albino. Sí, 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 sí ¡Gracias! Gracias.